Chúpate en dos minutos a los operadores más rotos de la actualidad en el Battle Royale Tómense este video con mucho humor Y si les gusta lo único que pido es que revienten el me gusta, el corazón, el like Que compartan o dejen un comentario, sea donde sea, que me estén viendo Parece que hay gente en la granja, voy a dar una vueltita para ver cuantos enemigos hay ¡Se murió! Veo un dúo en el fondo Utilicemos mis habilidades de pro player para enfrentarme a ellos Veo un montonazo de escuadras enfrentándose Es un excelente momento para lanzar mis 300 granadas de racimo ¡Cáigan del cielo mis niñas! ¡Que llueva al infierno! Pero antes aprovecho la oportunidad para comentarles de un concurso por 10 pases de temporada La cortesía de Codmobile México para Latinoamérica Muy fácil participar Lo único que tienen que hacer es estar suscritos o seguirme Compartir este video Y dejar un comentario de que operador ustedes creen que es el más fuerte en la temporada actual Y luego en la descripción les dejo un link en donde tienen que darle allí Se les va a abrir el juego Deben jugar una partida de cualquier modo Y ya van a estar participando ¡Oh Diosito! Aquí voy de nuevo Es un excelente momento para suicidarme Prefiero morir por mi poderoso ataque aéreo Que darles la kill, malditos A eso se le llama estrategia ¿Acaso crees que tu escudo me va a detener? Mientras me flasheas me vuelvo invisible ¡Padawán! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que no te voy a llorar así! ¡Que no te voy a llorar! Ok Rido, concéntrate Tenemos a dos enemigos Uno por la derecha y uno por la izquierda Creo que voy a rushearlos de manera insana Y primero mandaré uno Hay un enemigo allá abajo Me enfrentaría a él de manera épica La puta madre, un dron No puedes apuntar Errar, no funciona Te mueves lento No puedes usar el operador Tus amigos no te pueden ayudar El micrófono no funciona No puedes saltar, no puedes correr Pierdes la dignidad No pierdes el amor de ella I I I I I ¡Suscríbete al canal!